¿Cómo lograr que tus colaboradores alcancen metas extraordinarias? LIDESEM Te invita al curso-taller Conversaciones productivas Jueves 19 de noviembre En el Centro de Convenciones de Mazatlán Inversión de mil pesos por persona Confirma tu lugar al 669-1128 O en Facebook diagonal LIDESEM Cupo limitado LIDESEM Desarrollando negocios productivos Para hacer realidad tus sueños de vida